Por causa de los partidos El día de las elecciones, dos mil dos a dos mil cuatro Ocupa la presidencia, estaban los candidatos Guillermo Roque Velasco con Antonio Roque Cruz Dependen el liderazgo de Pimentel y Jara Cruz Cano Antonio Roque Cruz, ocupan la presidencia Se inconforman Jara Cruz y provocan la violencia Se estalló el enfrentamiento, entra de la misma gente Por causa de los partidos, murieron los inocentes El gobierno del estado con el congreso local Ambos desaparecieron el poder municipal Con fecha treinta de julio del año de dos mil dos Desapareció el poder, el propio gobernador Música Montepegui estaba en manos del gobierno Y el congreso pisoteando los derechos No bajaron al consejo El día veintiocho de agosto del año Aunque fue el curso Se interpuso una demanda Tiene el único recurso La demanda se interpuso Hacia la suprema corte En contra del propio estado Pa' que le dieran su parte Música La suprema decretó La suprema decretó A favor de Amoltepec Ordenándole al gobierno Le devolviera el poder Música El gobierno y el congreso Eso nada les gustó Tenían que cumplir la orden Que la suprema dictó Música Música Miércoles, el día siguiente Ya estaba la información Nacionales y locales Por radio y televisión La sentencia que dictó La super de la nación Música Música El pueblo de Amoltepec Restituyó su poder Con fecha 8 de julio del pasado 2003 Música El cabildo se instaló Por medio de la suplencia Con fecha 9 de agosto Gracias a la controversia Música Del gobierno del estado Hubo ciertas amenazas Asustando al licenciado Pero ese jamás es rata Música El día 4 de diciembre Del año del 2002 Se llevó a la audiencia El gobierno y el pueblo actor Música Y el gobierno se defendía Entre la capa y la espada Pero lo que pretendía Eso no le sirvió de nada Música Música Muchos hablan de Amoltepec De indígena y marginados Y luchó por los poderes Por su propio licenciado Música Licenciado Hernández Sánchez Son tres expertos en la materia Demostrando al gobierno para tratar cosas serias Música Música El perro se regirá Por los usos y costumbres También se gobernará Siempre por sus propios hombres Música Música Y el perro no perderá Nunca su categoría Y siempre se mantendrá Dentro de su jerarquía Música Ya con esta me despido Porque ya me voy de aquí Si les gustan los corridos Recuerden siempre de mi Aquí se acaba el corrido Del PRD y de PRI Música 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 Música